¿Qué pasa? Hemos tenido visitantes de lugares lejanísimos como Nueva Zelanda, por ejemplo. Y estas residencias están dirigidas a artistas internacionales, a críticos de diferentes países, a curadores. Tenemos dos espacios excelentes para estas residencias y en el caso de que tengamos un artista residente, también disponemos un estudio en el que puede trabajar. Las residencias funcionan como un método de intercambio cultural muy amplio en otros países y nuestro proyecto es quizá uno de los más completos en México para este tipo de intercambios. Vamos a hacer además colaboraciones con otros espacios en el mundo. El segundo punto sería un programa educativo, que en México no tenemos maestrías para los artistas. Entonces nosotros sí sentimos que hay un punto en la carrera de un artista al principio de su carrera profesional, ya después de la escuela, que nosotros todavía podemos aportar algo. Incluso si se va a ir a hacer su posgrado, nosotros podemos hacer un vínculo como más enfocado a lo que quiere hacer. Entonces nosotros estamos trayendo a los artistas mexicanos que están, muchos de ellos trabajando internacionalmente a un gran nivel y viendo la manera de que ellos den un curso aquí. Muchos de esos artistas son ya parte de nuestro grupo colaboradores, que ellos nos sugieren cosas, nos envían personas que pueden ser interesantes para las residencias, pero también algunos de ellos están empezando a dar clases. Bueno, este trimestre tenemos a María Lóz y el trimestre queda tenemos a Mario García, que van a dar unos cursos completamente libres a su educación de qué es lo que quieran hacer. Y yo creo que eso es una mecánica que puede funcionar muy bien. Creo que tenemos un mayor dinamismo que las escuelas de arte en México, que son unas cuantas, y que podemos complementar muy bien la educación de los artistas. Aunque no solo estamos enfocándonos a los artistas más jóvenes, sino que nosotros con nuestro programa educativo también queremos alcanzar a gente que está empezando a interesarse por arte contemporáneo. Entonces tenemos pláticas y tenemos planeado cursos de divulgación de arte contemporáneo aquí. La tercera parte de este proyecto es un ciclo de eventos permanente que se llama Martes de Soma y todos los martes vamos a abrir nuestro espacio para que venga un artista a mostrarle al entorno mexicano su trabajo, a proponer una filmación de películas, a proponer una lectura, a proponer un evento performático, una acción en vivo, algo así. Entonces el espacio está planeado para ser una especie de costumbre. El espacio, como tú lo ves, es muy amplio y tiene una capacidad muy grande de ser un espacio adecuado para la interacción social. El espacio surge mucho de una necesidad de un poco más de interacción y de más diálogo. Yo creo que sobre todo artistas de la generación Eduardo y la mía, que básicamente nos desarrollamos en un contexto en México distinto, en el sentido de que cuando empezamos a hacer arte, nosotros mismos empezamos a generar espacios y había un sentido muy fuerte de comunidad artística, por decirlo de una manera, o de comunidad cultural. Habían espacios que funcionaban más allá del espectáculo, que tenían como una función de cohesión y había mucho contacto entre los diferentes actores y mucha conciencia de lo que estábamos haciendo los demás. No estaba al tanto de lo que estábamos haciendo los demás artistas, había más, más atracción. Yo creo que en la década del 2000, muchos de estos espacios cierran y se empieza a perder mucho este sentido, como de esta cohesión que había en la comunidad artística. Cada quien comienza a trabajar de manera más aislada, por lo menos ese era mi sentido. Como que el lado del espectáculo se empezó a volver mucho más predominante que el lado del discurso. Entonces Soma, de alguna manera, entre otras cosas, surge de esta necesidad de que haya más interacciones. Como comentaba Eduardo, los martes de Soma es un formato sencillísimo, pero te da oportunidad de saber qué es lo que los demás están haciendo, qué están trabajando y empezar a conocer un poco más de diálogo. Entonces Soma en parte también tiene esta función de crear como cierta cohesión en la comunidad. Y también, digo, en parte de Soma también es interesante que decidimos no nada más necesariamente apegarnos a artistas, sino que es multidisciplinario en el sentido de que se puede invitar a gente de cualquier disciplina, sin embargo a su mayoría sí son artistas, jugadores.